Yo, tuve la suerte hasta el año pasado de poder realizarlo con la reunión de Maracán y esperamos que esta sea una salida más y que continuemos siempre con este mismo grupo. Les agradezco bastante a todos los profesores, con su paciencia y a los chicos. Felicitaciones a todos. ¡Gracias! Esto recién empieza, estos son festivales infantiles, siempre pensando en el próximo año que ya está el Nacional de Nobando, vamos a seguir saliendo y esperamos siempre el apoyo de todos ustedes, porque sin el apoyo de todos ustedes, pues esto nos daría nada. ¡Gracias! Así que, muchísimas gracias, lo que vamos a hacer ahora es...